...con los artistas que tenían éxito en el mundo. Michelle Leterstein tuvo la gentileza de permitirnos acceder a un archivo de videos que ella ha conservado con mucho cariño, como una manera de honrar la memoria de su padre, del fundador de la Feria del Hogar. Aquí el reportaje. Mucho antes que Shakira se volviera rubia y Ricky Martin saliera del clóset. Mucho antes que nos dejaran el gran Héctor Lavó y la señora Celia Cruz. Mucho antes que Gianmarco ganara un Grammy y Pedro Suárez Berti se convirtiera en ícono del país. Existió un legendario lugar en la avenida La Marina que albergaba a miles de peruanos durante las fiestas patrias para verlos. Que si no fuera por ustedes, Ateno Cartagena no estuviera en el estelar. ¡Gracias, Gustavo! Cuando la llama te llamaba, todos íbamos corriendo a la Feria del Hogar. ¡Mira, hermanón! ¡Mira lo que vas a ver en la Feria del Hogar! ¡Tira lente! Muebles, ropa cualquier cantidad y recuerda, Feria y una sola, la Feria del Hogar y ¡Punto! ¡Te llama la llama! Cuando Augusto Ferrando protagonizó este comercial en 1980, la Feria ya tenía 14 años de existencia. ¡Vas a divertir tú y los tuyos! Su fundador, Jostan Letersten, la creó en julio de 1966, sin imaginar que con los años se convertiría en el espacio ferial con mayor convocatoria del planeta. Sin lugar a dudas, el máximo esplendor de la Feria del Hogar ocurrió en 1980, con la llegada del primer artista internacional al Gran Estelar, el niño bonito de la salsa, Ismael Miranda. No me digas que es muy tarde ya. No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, mamá. No me digas que es muy tarde ya. Ese concierto fue en el auditorio de la Feria del Hogar y aún la moda setentera de los zapatos macarios y los pantalones campana perduraba. ¡Juego, Perú! ¡Nunca es tarde si la dicha es buena! ¡Juego! ¡Mete mano, Perú! ¡Juego! ¡Salsa de la buena! Tras el éxito, se montaría luego un escenario en la parte trasera del recinto. Buenas noches, somos Miami Sound Machine, yo me llamo Gloria. Hola. En 1983, Gloria Estefan y la banda Miami Sound Machine reestrenaron el Gran Estelar. Recuerdo que la rutina en la feria empezaba en los pabillones de electrodomésticos y el de muebles. A las 4 de la tarde y tras superar una enorme cola en el auditorio, Yola Polastri, en vivo y en directo. Disco, Yola, Disco, Yola, Disco, Yola, Disco, Yola. ¡Bien! Fiesta, que fantástica, fantástica, esta fiesta, que fantástica, fantástica, esta fiesta, esta fiesta con amigos y aquí. Bien amigos, mil gracias por su compañía y todo mi elenco. Les dije, gracias y hasta siempre y como siempre. Buenas noches. Estamos en la feria del hogar, en la montaña rusa. ¿Vamos? No, me da miedo. A mí también. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién están? Con papá. Entonces, ¿por qué se preocupan mamás? ¡Papá! ¡Papá! ¡Una paligucho, papá! ¡Papá! 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 Visite la feria del hogar, su feria papá. Acceder a los juegos mecánicos en esos años no era tarea fácil por los precios. A lo mucho, dos juegos, el cohete a la luna y la rueda de Chicago, o la montaña rusa y los carros chocones. Tenía entonces ocho años y sobre los hombros de mi padre vi de lejos a un señor de enormes bigotes tocando una guitarra gigante. Años después, descubriría en la misma feria que ese señor era el faraón de la salsa, Oscar de León. También estuve cuando una señora cuya voz estremecía mis oídos hizo bailar a mi madre. Quiero que ustedes sepan que siempre que me invitan a la feria del hogar, me siento muy complacida, muy contenta y muy feliz de regresar al Perú. Pero en esos años, la fotografía de muchos chalacos se detiene en 1986. Una marea desde el último rincón de la punta hasta San Miguel. San Miguel bañó al cantante de los cantantes. Mi gente, ¿qué pasa? ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Perú! ¡Qué chévere tú! ¡La, la, 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 la! ¡Esa es la hora de la verdad! ¡Pone la luz ahí, la luz! ¡Ahí es! ¡Ahí es la luz! ¡Ahí es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Diste! ¡Despierta! ¡Despierta, pegado! A fines de los 80, el Perú vivía acorralado en una cruenta guerra. Apagones, pan popular, leche en sí, zapatos titus, camisas OP y el rock en español. Por una noche más como esta. Gracias. Son una noche más de vivir en el país. Vamos a ver a Perú. Son una noche más de vivir en el país. Vamos a ver. La movida del rock en español marcó el final de esa década en la Feria del Hogar. También llegaron grupos al Gran Estelar que pasaron desapercibidos y otros como Charlie García y Virus, cuyos videos desaparecieron. Increíblemente y a pesar de los terribles días que vivía la economía del Perú, a inicios de los 90, en el frontis de la Feria del Hogar, siempre habían enormes colas. En 1991, Antonio Cartagena fue el primer peruano en subir al escenario del Gran Estelar. Que si no fuera por ustedes, Antonio Cartagena no estuviera en el Estelar. El destino, la suerte, ha querido que la gente de la Feria nos consigue en el nivel como para el Gran Estelar. Y bueno, estamos contentos de eso y vamos a tratar de detrabar a todos los superáreas que están esperando una victoria. A nosotros, a toda la gente en Lima, a toda la gente en el Perú. Estamos a las órdenes del maestro, el profesor, tratando de hacer todas las indicaciones del caso. Sabemos que el partido va a ser difícil, pero estamos dispuestos a hacer lo mejor posible. Los no sé quién y los no sé cuántos tomaron la aposta cuando la máxima palomillada era inflar condones. Gianmarco Ciñago empezó cantando covers en el auditorio. Luego, con sus baladas, provocó histeria e interminables colas.